3, 2, 1 Aquí lo encontramos en Washington En el aeropuerto de Regan Para los que no conocen este aeropuerto Hice este video para mis amigos de Youtube Que me ven Gracias por seguirme Después de este video Vamos a ir a hacer otro video A la aguja Vamos a ir a andar cerca del Capitolio ¿Vale? ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! Gracias por ver el video.